¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que decir que creo que a partir de aquí creo que me quedé en la otra cuenta jugando Creo que me quedé más o menos por aquí Sí que me acuerdo que di a ese botón Pero creo que... Así que esto ya para mí es nuevo, ¿vale? Esto... Vale, el tío está abriendo la puerta de ahí enfrente La que abría el otro día, ¿os acordáis? Pues bueno, la está abriendo Y yo juraría que había dos mendas Había uno aquí Veréis, está en la puerta que es ya de allí ¿Le veis? ¿Le veis? ¿Le veis? ¿Le veis? Hostias, que está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Cago la puta, levántate, tío Que va a venir por nosotros Bueno Va a estar jodidísimo Va a estar jodidísimo Hola, hola, que viene para acá Cuidadito, eh Porque puede estar jodidísimo Pasar ahí Uy, madre Uy, qué miedo Qué miedo, colega Qué miedo Qué hijo de puta, chaval Qué hijo de puta A ver si nos ha... A ver, ¿dónde está? Vale, está yendo para allá El hijo puta, tío Justamente abro la puerta y el susto que me da el cap ¿Coño ha sonado, tío? Ah, esto Sonó a esto, qué susto me ha dado Joder Vale, vamos a ir despacito Porque no sabemos dónde nos vamos a encontrar el cabrón ¡Mírale, mírale, mírale! En serio, tío Qué hijo de puta, chaval Es que aparece por todos los lados que no debería aparecer, tío Me voy a meter aquí Que es donde creo que me tengo que meter Y me voy a quedar aquí En serio, tío Viene siempre donde... No tiene que... Donde no tiene que venir, colega Me tiene esta polla ya Andan, ciérrate, tío Cago en la puta, chaval Que no me deja en paz, eh Qué pedazo de cabrón Colega Hijo puta El susto que me ha dado al principio El toca pelotar Vete a chuparla ya, corre Tío Qué pesado Qué cosa más pesada, hombre, tío No me deja en paz Pulsado para salir Yo salgo, pero a ver Con cuidadito No sea que venga otra vez Totopolla ¿Dónde está, tío? Espérate, no veo una mierda Con la visión nocturna esta, joder Me voy a esconder aquí En serio, tío Como no consiga pasar de aquí No sé qué voy a hacer Vale, creo que el tío ha entrado ahí ¿O no? ¿Dónde está? No sé, pero yo voy a pasar, ¿sabes? Aquí de locura Vale, vale No está, no está No está, no está No está Vamos a escondernos Vamos a poner la visión nocturna Es que este habitáculo es muy pequeño Y... Y como no mires rápido, pues... Levanta, levanta Mira, pilas Aquí hay pilas Y a escondernos otra vez Vale, ahora tenemos que volver, yo creo, al... Al otro sitio Otra vez Donde la puerta esa que se abría y... Y te estere... Estere... Joder, ¿cómo se dice? ¿Esterilizaban? No sé, no sé si lo he dicho bien Bueno, que salen los... Los chorros esos, ¿no? La ducha esa Para esterilizar Ahora sí lo digo bien Vale, a ver No sé si el cabrón está por aquí o qué Voy a abrir Voy a mirar Vale, ¿dónde está? Vale, no puedo hacer este ¡Ah! Ahora tenía que entrar aquí ¡Ea! Me acordaba Vale, esto es lo único que me acuerdo, tío Tenía que entrar aquí ¿Ah, si hay algo? No Vale Pues eso Eh, a ver Bueno Las revan al cuello al guardia o algo Porque madre mía, ¿cómo sangra tú? Vale, yo creo que el tío no está O sea, eh... Vamos a salir corriendo, pero ya Vamos a aprovechar Y me tenía que meter aquí otra vez Curaría, ¿o? Vale Vamos en... En el otro pasillo, creo Le dimos una oportunidad Vale A ver Hola, amigos Vamos a saltar la cornisa A ver qué pasa aquí Podemos mirar incluso para los lados Estando colgados Pero no parece que... Vale, yo creo que nos tenemos que meter Por este lado, ¿no? ¡Uy! Los tíos estos que iban juntos Ya no están Me voy a cagar en mi gata Porque está haciendo ruidos Y me estoy cagando de miedo ¡Joder! No podía hacer ruidos en otro puto momento Cada vez me da rabia, de verdad Vale, tengo cuatro pilas Esto mola Y no me gusta nada Ese pasillo Vale, parece que hay alguien, ¿eh? Estoy escuchando como portazos Hostia, el tocho, el tocho, el tocho ¡Me cago en la puta! ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¡Ah! La puerta, la puerta La puerta electrónica Hostia, vámonos Hostia puta Vamos, abre loco Vale, punto Punto de control guardado Sale a través de las duchas Ah, ok La ventana Hostia puta, tío El tocho es el único que no me gusta, tío Es el puro tocho el que no me gusta Vamos a meterlo dentro Espera un momento Dios mío, tío No me atrevo De verdad, ¿eh? No me atrevo, tío No me atrevo a bajar Vamos a ir despacit Ok, parece que nos hemos escapado Hostia puta, tío Que mal rollo Vale, parece que no No se han dado cuenta, ¿no? Vale, a ver Inactivo No, vale Pues este es el mismo sitio Por donde estaba Lo que es una jodienda Al lado de la cámara Espérate, me la voy a dejar Con visión nocturna Y así Cuando pille lugares Oscuros Pues por lo menos Tengo ahí A ver Ah, hostia Hay que activar esto Una mierda Me cago en la puta No, 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 no Tío, ¿pero qué haces? No No, 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 no Sube, sube, sube Tío, ¿dónde voy yo ahora? En serio No puede ser esto, ¿eh? Me cago en la puta Me cago en la puta, chaval ¿Qué hago? ¿Bajo, tío? Es que no sé No sé ni lo que me voy a encontrar Abajo, tío Pero te voy a dejarme Ya, digo Activarla esta Es que también La puta musiquita Esta que tiene Así de De acción, tío Acojona que te cagas Hostia, que está Estaba quedando Pero la Uh, que la ha abierto Abre Vete, vete, vete Vámonos Hostia puta Ok Madre mía Bueno, chavales Esto ya para mí Es nuevo, ¿vale? Esto hasta aquí No había llegado Ala, tú Madre mía Lo que hay aquí, chaval Madre mía Lo que hay aquí Madre mía Y a una cama Vamos a escondernos Encuentro un camino Alternativo a las duchas Vale ¿Y el tío dónde está, tío? ¿No baja? ¿O no viene? ¿O qué? ¿O lo he perdido? ¿Y si salgo o qué pasa? ¿Qué liante? Te digo yo que este va a venir Uy, va, son muertos Que ha bajado Que ha bajado Que ha bajado Lo hemos visto ahí Que ha hecho parkour Me cago la leche, tío Su puta madre, tío Hola ¿Qué dices? Qué intuición, ¿no? Uy, madre Vale, creo que voy a tener Que subir las escaleras Más rápido Esto es la putada, tío Que dure tan poco Que dure tan poco La batería del Del móvil Cuando Cuando está grabando Con visión nocturna ¿Qué hacemos? ¿Salimos, no? ¿Con los cojones, o qué? Vamos a dejar con un gordo Nos achantes, tío Vale, lo que pasa es que no sé dónde está Yo salí corriendo, ¿sabes? Vale Vale, se me ha cortado el primer vídeo Ya hemos visto Nos hemos escondido aquí arriba Hemos salido aquí corriendo con dos cojones Parece que no nos ha visto Y me quedan dos pilas Como no conseguía salir De aquí Con las dos pilas que me quedan Y no veo una mierda Aquí me he quedado En cierto De cierto modo Los checkpoints son buenos a veces Porque A lo mejor sales en una pantalla Tenías cuatro pilas Y bueno Ya más o menos Has visto Lo que has hecho En la otra Vamos En la pantalla repetida ¿No, eh? Que has hecho Y más o menos Pues lo puedes hacer rápido Vale Yo al tío no le veo Me estoy rayando, tío Voy a quitar la cámara A ver Y si salgo ¿Qué pasa? Y si salgo ¿Qué pasa? No me atrevo, tío De verdad Puto gordo este, tío De mierda Ya está Título para el vídeo Puto gordo Vale No parece que esté aquí, ¿no? Vamos a ir despacito Vamos a esconder otra vez aquí Por si viniera Bueno, no sé si escucháis El sonido del juego Pero el tío tiene el corazón Plom, 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 plom Va mazo de rápido ¿Sabes? Está nervioso Vale, vamos a ver ¿Vendrá o no vendrá? Yo creo que sí, ¿no? Sí vendrá el gordo este Guau Vamos a poner otra pila La verdad que tengo que decir Que como tengo así El volumen del juego bajito No escucho nada Y no sé si viene O no viene Vamos a ponerlo así Un momentito Y si intuimos que venimos Ponemos la cámara Y ya está No parece, ¿verdad? Vamos a salir Con dos cojones A ver, a ver Nada, el tío no está arriba Vamos a ir despacito El tío estará abajo ahí Con sus Bajas mentales Y vamos a ir despacito ¡Oh, oh! Que viene por ahí Vale, me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto porque el tío El tío me ha visto porque Porque está sonando una musiquita Sigue cerca, sigue cerca Y me queda una pila, chavales Me queda una pila Mírale, que hijo de puta, tío Vale, puedo intuir Que por no haberse pasado Por la habitación esta Habrá seguido adelante o... Y si salimos corriendo Es otra opción Joder, me cago en la puta, tío El puto gordo De mierda Si se va Para el otro lado Me hace un favor A ver A ver, a ver, a ver Vale, sí Parece que se ha ido para allá Esto de no ver un pijo, tío Es un coñazo No puede ser No, no, no No puede ser No puede ser Ni de coña, tío Vale, mira Viene para acá otra vez Ya Qué rápido ha dado la vuelta No me jodas Tío, quieres entrar A veces se queda pillado Con algo, tío Qué asqueroso Me queda una pila, tío Si no sé cómo lo voy a hacer De verdad Una pila Una puta pila Que ya puedo Aprovechar bien Voy a salir corriendo Me pasa a mí Es que ahora no sé dónde está No viene Vale, sí, a ver Ah, vale Sí, sí, pues mira Es bueno el zoom, ¿eh? El zoom es bueno porque Por lo menos sé Es que tengo que ir Por la puta puerta Que ha ido él Tengo que ir por la puta puerta Que va para allá Por la que ha salido Que no se ha venido a buscar Por eso hay que Hay que venir Lo que pasa es que el desgraciado Viene por ahí Si no ya veréis Hijo de puta Hijo de puta Me cago en tu puta madre Hostia puta, chaval Hostia puta, chaval Que se me acaba la pila Que se me acaba la pila Eso es lo que tenía que haber hecho antes Es lo que tenía que haber hecho antes Vamos, pasa, que nos coge, que nos coge Vale, parece que nos hemos salvado Toma, checkpoint, chaval Vamos ya, vamos ya Hijo de puta Que caro de puta madre Oh, que susto, tío Que hijo de puta, tío Que cabrón Dios mío Hemos salido del terror Vale, aquí hay un huevo de peña también No me fío, una mierda Eh, 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 eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú, 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 tú Eh, déjame Ah, bueno, parece que nos malo A ver, ¿me vamos a decir algo? No, no me va a decir nada Tiene el pico, parece que pica algo Vale, tenemos que subir por aquí Tiene una puerta No hay nada Vale, a ver Necesito pilas, tío, pilas, pilas Necesito pilas ¿Qué, tío? ¿Qué hago en la puta? Hola Gracias, chaval Hijo de puta Ahí me coge ahí, tío Cabrón Uy, madre Uy, madre A que me va a coger ese cabrón Que está en la celda Uy, vale, vale, vale Ah, tendré que saltar Ok Lo que más me jode, tío Es que he tenido que pasar La pantalla Y no tengo pi... Hostia, vale, vale, vale No se había estado ahí Vale, notas Esto ya es nuevo para mí Esto sí que lo voy a leer Esto ya es nuevo Esto no lo he visto El doctor Rudolf De 90 años Falleció en el 92 De realización del trabajo De médico subida Nació en Munich, Alemania En 1918 Se hizo famosa La comunidad de matemáticas El científico Hace un trabajo Publicado junto a Alan Turner Pionero de la computación Tras una turbia etapa Durante el esfuerzo Olico-alemán Emigró a Estados Unidos En 19... Tal Sí, bueno Tuvieron movidas A partir de De hacer estos experimentos Yo creo Vale, ¿Tengo que ir por aquí? No Porque no sé por qué Está la puerta abierta Vale, a ver Uy, no veo nada Vale, otro checkpoint Y la pila se me acaba, tío Te voy a encontrar pilas urgentemente ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! A ver si Estoy buscando por ahí Encontramos más pilas Uy Cara de asesino Tienes, tío Si encontrara otra aquí Sería puta madre Pero, ¿qué va? No No va a haber más pilas ¡Eh! 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 ¡Hustia! ¡Que me está pegando uno! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡No me ha cogido de la pérdida! ¡Me cago con la leche, tío! Menos mal Lo he conseguido pasar Bueno, que maltratan al periodista este, ¿eh? Le tratan... Le tratan como al culo, tío ¡Uf! Y me ha quedado una pila, macho No sé cómo me la voy a coñar Vale, hay un tío ahí Uy, qué miedo Uy, qué miedo Eh, va, va, va Tranquilo, tranquilo Que no te voy a hacer nada Vale, a ver Puerta abierta Y la pila se me acaba Y... Vamos a tener que ahorrar esta Pero que tela De bien Otro checkpoint Vamos avanzando Y aquí está... Vamos a ir más para allá A ver si en una de las celdas Encontramos otra pila Nos vendría, la verdad, bastante bien Mira Guay, guay, guay Esto ya empieza a molar O nada Como ahora aquí hay luz Pues... Vamos aquí Vale A ver Vale Vale, creo que ya me acuerdo de esto Uf, esto que está oscuro No mola un pimiento Vale, esta puerta no la puedo abrir La está aquí ya me puedo ocultar Mira, otra pila Guay, 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 guay Ya tenemos dos Ya podemos hacer vida normal Por decirlo de alguna manera Y vale Esto tengo que grabarlo Cuando me sale el icono a la derecha Uf, este sitio no me gusta Aquí va a haber movida Me voy a ocultar Y bueno chicos Pues lo voy a dejar aquí, vale Ya digo Espero os haya gustado Este capítulo ha estado bien Ha estado lleno de sustillos Y nada Supongo que A ver Esto que viene Siguiente Va a ser nuevo para mi No se ni voy a donde Ni donde voy a tener que ir Ni nada Y bueno Ya digo Espero os haya gustado el video Y nada chavales Nos vemos en la próxima Así que nada Venga Hasta luego Adiós 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 Adiós